Hola, soy Eran Basterra, uno de los coordinadores del área de Campus Blog de la próxima Campus Party Europa, que tendrá lugar en Madrid entre el 15 y el 18 de abril del próximo 2010. Se tratará de una campus especial que tratará de unir todo el talento y la creatividad digital de los diferentes países de la comunidad europea. En el área de Campus Blog vamos a tratar de crear un espacio de intercambio de ideas entre los diferentes bloggers de todos los países de Europa, que culminarán en el estado de la logosfera, una sesión plenaria en la que trataremos de ver cuáles son los aspectos comunes y diferenciadores de los blogs en los diferentes países de la comunidad. Y ya solo me resta invitaros a que consiguiáis vuestra invitación en la página web de la Campus Party Europa. Nos vemos en Mali.